Señor estamos aquí en nuestra acostumbrada tertulia con Manolay, bendiciones, bendiciones, venimos ya sale pronto el nuevo programa atacando, de boca en boca, tirando ahí paquetico, ya dime que lo que hay Manolay, hay mucha vaina que está pasando hoy en día, estamos hablando de que en el día de hoy estuvimos subiendo un video indicando de que Yailin se casó, se casó ya, y ella no estaba aquí con Manolay, si están aquí, si vinieron para los premios y todo eso, y se casaron por la parte civil, en el cual fue de testigo alguna persona del medio, luego ustedes van a ver la foto y me van a dar la razón, Santiago Matillo, no sé si fue Santiago, no te había utilizado decirlo, si se casaron, lo sorprendente, no, no, se casaron con separación de bienes, yo espero, porque no puede ser loco, ay, le quedó el discontrol a la loca, pero tu crees que, esos artistas de ese nivel, me imagino que siempre, que tienen abogador, tienen asesores económicos, claro, que si se casó sin separación de bienes, ya le va a parir un muchacho, no, ay, bueno, ese muchacho si, hay más, hay unas lenguas, Félix, que hablan de que ella supuestamente, no me crean, que estos están dando rápido por un supuesto embarazo, eso es el bajo, y ella se llama, porque hay que hablar, oye, tú mientes lo he oído lo de ella, que ella, tú sabes lo he oído lo de ella, que ella duró, ni que tres días para dárselo a ella, oye, hoy yo hubiese sido una entrevista, pero oye, eso, oye lo bueno de ella, que ella se puso la difícil, pero no traería para hacerlo, a él, bueno, a él le tocó, a él le tocó, pero tú crees que es un orgullo, que tú digas que yo, no, a él le tocó, a él le tocó que se la pusieran en China, pero por tres días, ya es un orgullo, es un orgullo, claro, el orgullo de que a él no le dieron, por tres días, diablo, porque ha ido tres meses y decía, un año antes, el orgullo de ella, no, porque es que ella, bueno, yo, ella duró otro día, oye, la forma de ella, yo se la puse difícil, porque yo, el primer día y el segundo día no hicimos nada, el tercero, sí, el maldito, como yo, feliz, feliz, ¿cómo es que estamos perdidos? No, no es que estamos perdidos ya, esto es Sodoma y Gomorra, esto es Sodoma y Gomorra, Satanás vive allí, en una esquina, esperando que, ya, tú sabes. ¿Tú crees que con esta, con esta, esta supuesta boda, y ahí dice, es convertido en la urbana más internacional? Claro, que si no es la más hermosa. No, no, la firma. Mucha gente bonita, me di cuenta. No, pero la firma, la firma, la firma. La firma. La firma. La firma, la firma no es de perra. No, es la firma. No, es la firma. Ok, la firma, la firma, la firma. Dijo que ella era, la, la más hermosa de todo el mundo. ¿Cuánto habrá costado, él? No, 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 porque es lo natural. la otra noticia que está acaparando los portales de las redes sociales es que supuestamente los próximos días de roche iba a ser dado alimentar ya que hubo una semana pasada hablamos de que la niña se le entrevistó y esa entrevista no habían dicho qué pasó y unos abogados que tuvieron presente supuestamente indicaron feliporte puso un editorial diciendo que ya cambió la versión de todo lo que habló mentira la justicia entonces este hecho y junto a unos artistas que no son urbanos que son de merengue salsa y algunos personajes de la televisión firmaron que ellos se van a ser responsables de que roche no va a salir del país y lo que se le va a hacer es que se le va a dejar supuestamente medida de cohesión domiciliaria para que él desde la casa cumpla como el proceso pero sobre todo lo que tiene pero que directo un tipo con la categoría después de barro no hay contando viene que él no representa oye ver que la justicia en la medida de cohesión se aplica cuando la gente representa peligro de fuga él no representaba peligro el inconveniente sería que yo lo estuve analizando con algunos expertos si le dejan tocar alguna fiesta que tú sabes que le prohíben el alcohol y lo que pasaría esto está lleno de estupefaciente no porque la preventiva no la verdad que la victoria por la preventiva no hay le llevan de todo hermano de toda la cárcel aquí hablamos de esta inseguridad que tenemos en el país todas estas cosas trágicas que están sucediendo que pueden hablar y esta inseguridad esta inseguridad que se meten en la oficina de un ministro un ministro con tanta un tipo tan amoroso un tipo que no subía la voz un tipo que no discutía con nadie y se puede entrar a una oficina y cometer un crimen en la oficina de un ministro o sea lo más fuerte que él hace unas semanas johnny vázquez que hay que darse y yo ni anunció en el programa de que él estaba haciendo un objeto de amenazas en lo que hay que ponerle una seguridad fuerte porque íbamos poder para dar una desgracia si él lo dijo una entrevista con una muchacha que tiene maria cera esta noche maria cera lo dijo que había una mafia dentro y fuera del partido lo que se supone es que esa magia fue que mandó pero lo más no 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 hablan de eso hablan de que un amigo cometió el amigo supuestamente que se creó con él tiene más de 40 años de amistad él fue que comete el hecho supuestamente y alegadamente dicen que fue porque él tenía unos permisos que había que autorizarle pero no se le autorizó porque no estaba bien el tipo llega allá con algo agresiva y la seguridad lo quiere detener pero el mismo jorge que va de casa es que le dice déjelo tranquilo que él es mi amigo yo me entiendo que no creo que la secretaria dijo que si se necesitaba seguridad cosa que yo le preguntaba a él si no era decirlo de seguridad señores está discutiendo para que estuvieran ahí presente un ministro nunca es que yo tomo poder un ejemplo si él llega está bien que lo dejara solo pero él había que hacer requisado porque tú no puedes no 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 las instituciones del estado deben de tener un protocolo de que no puede ser que nadie puede subir por algo y ahora él subió por una escalera trasera no 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 él bajó por la escalera no subió se subió normal supuestamente dicen que subió por la trasera también el bajo por la normal fue no no él se fugó por la trasera se fugó pero él sale por la misma ahora la seguridad afloja demasiado flor había un coronel ahí encargado esta inseguridad esta inseguridad que está viviendo el país hoy de eeuu mandó un comunicado a los que viajan a la república dominicana que mantengan los protocolos de seguridad porque el país está muy problemático eso lo que afecta el turismo del país esta situación que está pasando hoy en día que no podemos ser mezquinos están arriesgadas a mafias que en el país hay de todo caliente como esta situación de que ahora mismo se le está echando mano dura esto está que ha causado un revuelo que hay situaciones que yo no le puedo mencionar porque no podría tener problemas y que no me quiere votar porque hicieron una llamada que se me votaban de la plataforma que él iba a llevar los artistas a la plataforma y él iba a apoyar la plataforma en su madre pero a mí que él dijo que te quería muchísimo pero que todo eso no 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 que él dijo que lo que a los foques te quería mucho porque yo quiero que tú sea mi testigo tuvo una persona que eres cristiana y yo necesito que tú le digas a la gente que yo no estoy hablando mentira porque mucha gente entiende de que uno hace las cosas por buscar sonido lo que sea pero yo le voy a enseñar a mi hermano felipe la conversación que la tengo por aquí para que sea feliz que que diga si no estoy hablando mentira o si yo te abro a él mandó a que te la viera dice desde aquí dice está vuelvo el año que viene te toca otro poco de atención o cuando volte a mano eso fue llevo a que siga la conversación y dice yo te voy a llevar más te voy a llevar los artistas para que ustedes rompan pero tienen que sacar más manuales tú no quieres el bien del otro porque yo lo único que yo lo único que es enfrentado pero parece que eso tiene una doble lectura y no será que quiere que te saquen de allí para él jala te pago no es que yo no quedo en esa plataforma él no respeta mi trabajo él entiende que yo soy un loco no claro es que si no respetara tu trabajo no te tirara porque él no le tiene nunca el viejo león no 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 pero él respeta mucho a moisés a moisés quiere que trabaje con él a mí no le interesa es que moisés no tiene el favor que tú quieres ¿tú sabes que es lo que pasa? te voy a poner un ejemplo Moisés para mí es el mejor ¿tú sabes que es lo que pasa con él? yo no sé yo no puedo decir que nunca beberé de un agua pero yo no puedo tener una plataforma para que me hagan con lo de Ali David que dice el amor Ali David lo pagan y lo hacen Ali David es un santo de la plataforma no disfruta no hace nada le cambiaron su forma yo no puedo entrar a una plataforma donde Santiago siempre va a haber no no porque es que es que ahí el protagonista es Santiago Matías fíjate que el Pachá también está transformado ahí no es el Pachá que habla no ahí no yo no puedo estar en un sitio que yo no pueda ellos llevan una noticia y yo plantear un planteamiento que solamente sea el dueño porque va a llegar un momento que él tiene que saber que eso va a alcanzar y que tú seas siempre el único que siempre plantea o sea él me está ahí le está diciendo al país que esa vieja no tiene la capacidad de llevar un tema o que el doctor no tiene la capacidad entonces vamos a estar en un programa aceptado que todo el mundo le apoye pero por lo que muchos salen beneficiados el doctor le va muy bien con esa plataforma y el doctor es muy bueno y el doctor no necesita esa plataforma tampoco no 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 por agradecimiento porque lo han ayudado él me dice que Santiago lo ha ayudado mucho que ellos se ayudan una de las cosas que tienen en ese equipo de Matías y su grupo es que ellos se ayudan colaboran unos con otros eso hay que decirlo yo no tengo nada personal contra Santiago nunca voy a tratar contra su naturaleza su negocio yo lo que me gusta decirle cosas como sube cuando él hace algo mal yo se lo digo y él le molesta eso entonces Santiago mandó a que te votaran es que me cansé ahorita te dice que no quiere que salga mal yo que te ganas porque él es amigo mío pero nunca me he llamado para ese tipo de cosas porque él sabe yo no lo vi pero lo voy a ver según lo que yo te dije que tú crees que te pasa no 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 hay esos planteamientos tan fuertes lo que pasa es que hace mucho tiempo que le está yendo bien hace mucho tiempo que le está yendo bien hace mucho tiempo que le está yendo bien y yo lo que digo que que se yo que pudiera suceder algo porque la gente está en el medio pero hace bastante tiempo que le está yendo bien y ha hecho negocio con el tipo de muy alta jerarquía eso es real y están pagando las inclusivas y se atrevita a ella y se pago mucho dinero a ellos solamente la entrevista llevo un contrato que decía que iban a dar una inclusiva ellos dos juntos solamente a ese medio pero que no tiene más cuatro o treinta veces que a los dos si pero eso no importa aquella velo va a ser de 50 mil dólares a Miguel es verdad y se lo pago no sé pero no funciona entonces la inclusiva esa misma entrevista en otra plataforma muy difícil que tú la veas de por uno no porque como no salió porque no salió tampoco porque ya no está ahí esta muchacha para que la gente supiera que pasó realmente no porque a lo mejor le pusieron una cláusula no mencionarás pues lo posible porque también yo te la doy dame tanto y no menciono una y lo que yo sí te puedo decir que a alguien coronó y que le hizo el salto del tigre y yo le bueno a él le gusta que le y hay gente que le está yendo mejor que ella bendiciones jajaja Y hay gente que le está yendo mejor que ella ¿Te digo quién? ¡Bendiciones!